¿Qué es la vacunación antigripal? En este sentido hemos decidido tener una modalidad de rastrillaje en la comunidad, lo cual implica que los equipos de salud van a salir puerta a puerta, casa por casa, tratando de identificar aquellos grupos poblacionales que aún no tienen la dosis aplicada como para poder hacer la práctica. En este sentido es muy importante que la población pueda acompañar esta acción. Es muy importante que aquellas personas que puedan concurrir más allá de esta estrategia que vamos a poner en marcha de facilitar la llegada a sus domicilios, de los vacunadores, nosotros apelamos al buen sentido de la gente que nos acompañe y que vaya también a vacunarse, que eso es lo más importante, la responsabilidad social de todos los grupos, tanto los padres, de aquellos niños de 6 meses a 2 años que estamos muy bajas las coberturas, apelamos a que por favor los lleven a los vacunatorios, y las embarazadas que también tienen un montón de estrategias para ser vacunadas, en cada consulta que van a sus controles prenatales, el vacunatorio en ceros se puso un vacunatorio acá en la localidad de Esquel para reforzar esto cuando vayan a buscar alguna orden de alguna prestación o alguna orden que concurra a ese vacunatorio y nos facilite estas tareas. Es bastante difícil reducir esta brecha del 30 al 80%, un 50% de cobertura en un mes, que creemos que lo vamos a lograr, tratando de llegar a todas las ciudades de Esquel, pero lo más importante es esto, no perder el horizonte de lo que es la vacunación, de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, esto que preguntaba un colega acá, de decir, bueno, las personas sanas también son transmisores, y sí, son los que transmiten la enfermedad, por eso tienen que tomar las medidas de prevención, en el lavado de manos, en no exponer a aquellas personas con factores de riesgo, entonces también tienen su responsabilidad más allá de que el sistema no cubra esos grupos, o sea, oficialmente, sí, sí, se quieren comprar la vacuna y vacunarse por medios privados, pero el sistema público de salud llega a los grupos que decía el doctor Elías, ¿no? Y son encima los grupos que más con déficit tenemos hoy en día, que tenemos un 30% de cobertura.